Deberán jugarse la vida y enfrentar al campeón de todos los viernes, un showman del cuadril átero, Jorge, el cirujano Green Book. Increíble, increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer las tribunas más grandes. Lo único que me importa, por lo único que vengo, es por el aplauso, en serio. Bueno, y muchas gracias a ustedes por estar aquí, en serio. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Vamos a tratar de que vayan... Estando peor. Un poquitito. Quedate tranquila, si vos sabés que te voy a tratar muy bien. Gracias. ¿Cómo andás, Antonio? Muy bien. La primera vez, hay varios que llegan por primera vez al programa, ¿no? Sí. ¿Vos nunca estuviste en el programa? No, nunca, la primera vez. ¿Vos estuviste alguna vez? No estuve nunca. ¿Vos tampoco? Uy, Dios. Y yo tampoco, vos tampoco. Bueno. ¿Le había así? ¿Cuándo es el estreno? Yo sí, como tres veces o cuatro. Bueno, nosotros estamos haciendo funciones medio privadas, digamos, para probar el espectáculo. Y el estreno es casi sobre el fin del mes, sobre el fin de junio. ¿Vas a hacer... porque hacen cosas de la mandarina pedal? Mira, hacemos cosas que hicimos antes, cosas nuevas y... ¿El niño artista lo vas a hacer? No. No. ¿Cómo me gustaba? ¿Cómo me gustaba? Todo aquel material que teníamos de tantos años de café concert no cabe en un espectáculo. Y tampoco era como para hacer una cosa... como una especie de cadáver viviente de lo que hicimos. Hay algunas cositas que sí están. Hago una muñeca que yo hacía colgada del techo. De acuerdo. Y una pregunta, digamos, desde la técnica del espectáculo. ¿Minas en bolas va a ver? Mira, va a ver minas. En bolas no porque no quieren. Cuando yo estaba... me fui a filmar una semana a España, cuando volví estaba elegido todo el cuerpo de baile, con unas mujeres divinas. Cuando oyeron la palabra bikini, tres se fueron. Que yo no sé si es por no afeitarse... No sé. Yo creo... No, por ahí la palabra no es afeitarse, depilarse, ponele. No, pero ellos se querían afeitar. No, no sé si los novios no las dejan. Yo creo que en la playa las mujeres todas usan un traje de baño que es casi una bikini. Bueno, no iba a ser una cosa así mínima. Pero hay tres que se fueron, se tomó otras. Y hay mucha vuelta con las que bailan, bailan, con el tema de hasta dónde muestro, qué sé yo qué. Digamos que hay como categorías. Bueno, pero Carlos y vos pueden hacer un desnudo. Totalmente en eso estamos. Nos estamos... Casi lo que más ensayamos es eso. Bueno, y además vos ya estás afeitado y todo. Totalmente. Lo que pasa es que a esta edad hay mucho que acomodar. Bueno, entre otras cosas estás flaquísimo. He bajado como veintipico de kilos. No me dejan pesarme. ¿No te dejan pesarte? No. Psicológicamente me dices que mejor que no me peses. A mí tampoco me dejan pesarme, pero por la depresión que me da. Queda feo que nos cambiemos médico y todas esas cosas ahora. No importa. Pero luego hablamos. Está bien. Luego hablamos. Sí, el de él es más efectivo que el tuyo. Leí... ¡Sí! ¡Porque feo! Mirá, no te permito que hables así de mi médico. En todo caso, hablá de mi constancia, que no es buena. No falla el médico, soy yo. Ahora, ¿cómo se nota que ella ya vino dos o tres veces? Porque yo tengo confianza. Ahora ella sabe. Ella habla de cualquier cosa. Me trata mal. Y yo digo la palabra mágica, que no es abracadabra. ¿Eh? ¡No, no, no! Si vos querés que yo sea franco con vos, voy a hacerlo. Mirá, no me dieron tiempo, pero está mucho más flaco que en el verano. No, y más franco también estás jugando, seguro. Yo, en realidad, lo veo más sincero, ¿viste? Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora me empiezas a chupar las medias para evitar todo. Ya dijeron el chiste, ahora relájense. Está bien. Bueno, quedate tranquila. Bueno, y vos, Cecilia, en la Recoleta, ¿estás muy Recoleta? Estoy muy Recoleta. ¿Cómo es el espectáculo? El nombre es precioso. El centro cultural Recoleta. ¿Qué, qué? El nombre es precioso. ¿Te gustó? Sí. Repita, por favor. Se llama Roberto, te dejé el pollo en el horno, si querés con arroz, no hay. Está bien, está bien. Es un drama. Es un drama sobre todo si quiere con arroz. Sugiere, ¿no? Sí, sugiere. ¿Y cómo anda? En realidad es un melodrama contado en tres actos, pero, ¿viste? Cuando el melodrama se convierte, la protagonista se toma las cosas de un modo tan trágico, te diría, que ya es ridículo y ya es comedia. Eso es lo que terminó saliendo. ¿Lo estás dirigiendo vos? Sí. ¿Actuando vos? No. Lo actúa y lo canta Silvana Sosto y lo escribí yo y lo dirigí yo. Bueno, vamos a parar con esto porque el tiempo de televisión es muy tirano. Una cosa es hacer mención de una obra y otra es una espectacular. Vayan a ver la obra de Cecilia Doppá. Si hablo un poco más, ya la vi. Yo no te dije que estamos en el Broadway. No dijiste. Y que produce Romay con toda la plata que tiene ahora. Y yo tengo una pregunta, cuando te ve el pelo así, Romay, no se indigna, no le agarra a Dios. Nos miramos mutuamente el pelo. Bueno, una última pregunta te quiero hacer a vos. Te contestó Spielberg porque hiciste un casting para Spielberg. ¿Viste? Hay que esperar. Eso es lo que dice. Te llevan cuatro años. Hay que seguir esperando porque no contestaron que no. No, contestó que lástima que no hay arroz. Con lo que me gusta el sushi. ¿Vos sabés que yo de verdad, hasta hace unos días pensé que ya estaba? Me super olvidé y ya está. Y sin embargo parece que todavía hay que esperar. ¿Vos también hiciste el casting? Yo hice el casting, pero... ¿Sabés por qué se ríe? Porque piensas que vos hiciste el catering. No entiendo por qué se ríe, porque sabe que la calle está muy dura. ¿Y vos seguís jugando al fútbol? Ya no tanto. Me duele mucho una rodilla. A mí me... Yo lo vi jugar. Hemos jugado una final en contra. ¿Te acordás así? Sí, me acuerdo si ganamos nosotros, claro. Si ustedes perdieron. ¿Cómo no me voy a acordar? Eso no habla bien de mí. Pero me hiciste acordar mucho al burrito Ortega jugando. ¿Por qué? Porque estás en el suelo todo el tiempo. Es así, sos... Bueno, a mí me dijeron que a vos te dicen Real Madrid. Porque está redondo en el medio. Pensar que el chiste lo estuvo pensando cuando empezamos a hablar nosotros. Yo no vengo preparado para santo. Yo tampoco. Bueno, pero vos no tenías cifra hace una semana. Bueno, ¿cómo anda el programa? Muy bien. Por suerte, muy bien. Televisión registrada es, por suerte, un éxito de América. Con muy buen número. O sea que los números son importantes para la gente que hace la televisión. No para mí, la verdad. Pero sí, a partir de que me da la subsistencia. ¿Cómo no para vos? Claro, a partir de que me da la subsistencia. Si tuvieras muy poco, te hubieran pegado una patada en el tubo. Sí, claro. Por eso mismo. A partir de eso me interesa ese número tan frío que no sé muy bien cómo se maneja. Pero bueno, estamos muy contentos porque además el programa tiene... es un buen programa. Bueno, pero no tenés por qué. Están tristes tampoco, ¿no? No, me pongo serio porque si no van a pensar que te van a... No, no parecías triste. En serio. Tengo momentos tristes. ¿En serio? No, no, no. Sí, cuando decidí venir acá. No, y no te imaginas lo triste que vas a estar cuando te vas. Cuando me vas. Bueno, Flavia, ustedes saben que a través de Milicom, que es internet inalámbrico, no, no quiero pecar de memorioso, pero es 25 veces más rápido que el modem telefónico y 12 veces más rápido que el cable modem. Y vamos a hacer una prueba porque tenemos una base de datos, vamos a buscar algunos datos, algunas cosas que dijo Flavio Palmiero. Acá, buscamos. Miren qué... Porque no tengo ningún chivo. Acá está. ¿Y eso? Acá está. Sí, en mi Gisburnet. Una declaración tuya. Nunca fui rebelde. Por lo único que discutía con mi mamá era porque le usaba la ropa. No, no lo dije. No dijiste. ¿Pero era rebelde o no era rebelde? No era rebelde. Bien, en otra respuesta, cuando dice, cuando no estaba trabajando me propusieron mil cosas para grandes, para chicos, para bebés. Nunca me considero rebelde, pero no para tanto. ¿Sos rebelde o no sos rebelde? Sí, soy rebelde. Y contradictoria, además. También, también. Hace un minuto dijo, no soy rebelde, ahora soy rebelde. Hubo una rebelión reciente. Claro. Me recibí de rebelde. Y otra cosa que me impresionó, dice, siempre fui más amiga de los varones que de las chicas. En el colegio la pasé bárbaro con los chicos. Ah, eso sí, es verdad. ¿Cómo es eso? Porque eso me... No, no, me llevaba mejor. Siempre estaba... Viste que en el colegio hay tres filas, generalmente. Una es toda de varones, otra es toda de chicas... Y otra la que se divierten. Éramos una amiga y yo en esa fila. Con dieciocho pibes. No, éramos, no sé, diez. Bueno, diez. Diez está bien. No es tanto, ¿ves? No, no, pero es divertido, porque los varones es como que hacen chistes, ¿viste? Las chicas es como que están muy prolijitas y... Claro, vos se nota, digamos, vos lo primero que encontrás te lo ponés y así... Sí, es verdad, no, es verdad, en serio. Bueno, y también dice, desde los 17 años siempre traté de tener novio. Nunca estuve sola. Es verdad, y es la primera vez que estoy sola. Jorge, te lo dijo con una carita. No, no, en serio. Sí, pero yo no estoy... No, 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 no. Y el ridículo me da vergüenza, aunque soy payasa. Incluso puedo llegar a hacerlo con mi pareja, pero puertas adentro. No, ahí hay un mix que agarraron unas cuantas notas y las mezclaron y salió esa frase, porque son palabras mías, pero no así. A ver, sos payasa. Sí. Puertas adentro. Sí. Con tu pareja. Sí. ¿Ya está? No. Bueno, también fui payasa haciendo los programas para chicos, obviamente, si no, no me hubiese divertido. Claro, pero voy a lo otro. No, pero yo quiero hablar de los programas para chicos. Estaba la alcoba. ¿Puertas adentro con mi pareja? Igual, pero eso no se habla. ¿Y cómo es? Y menos que probablemente no se habla. Y ponías una nariz roja, zapatones. No, no, no voy a hablar. Es mi vida privada, no hablo más de mi vida privada, Jorge. Ok, bueno. Bueno, vamos a terminar este blog, que te vas. Bueno, ustedes saben que Carrefour ha premiado la presencia de ustedes. A propósito de Carrefour, ¿les quiero comentar algo? Porque me comenta la gente que estoy más musculoso. Lo que pasa es que está tan barato en Carrefour que yo voy con el changuito y cada vez llevo más changuitos. O compro más cosas, ¿entienden? Entonces, saqué unos vices, se nota, ¿no? Señor director, ¿cuáles son los premios para nuestros invitados de hoy? Intervisor 29 pulgadas Kitachi. Individu y Films. Un lavarró para carga frontal Blue Sky. Una heladera con freezer part-line. Carrefour, el precio más bajo. Muy bien. Y ya se han puesto de acuerdo los invitados de hoy. Así que el televisor 29 pulgadas para Antonio Gazaya. Gracias. ¿Dónde lo vas a poner? En algún rincón. Tienes un rincón grande. Un rincón grande. Tengo rincones grandes. ¿Tienes rincones grandes? Sí. Ok. Heladera con freezer para Flavia. Gracias. Por favor, Flavia. Porque no llego. La voy a poner en el quince. Sí. El lavarropas para vos, ¿sos de lavar la ropa? Mucho, mucho, mucho. Pero a mano. Yo ese no... Lo voy a usar para poner una planta arriba. Poner una planta. Yo soy muy, muy obsesiva con el tema... ¿En serio sos de...? Sí, sí. Blancos por un lado, colores por el otro. Entiendo mucho del tema. Un racista. No, sí lo voy a usar, gracias. Cecilia. Gracias. Cecilia. Digo para que te vean la cola cuando... Toma cámara dos, es perfecto. No, no, no hay tanto para ver tampoco, ¿eh? Bueno, qué querés. Gracias. Gracias. Tenés lo tuyo. Gracias. Y el DVD para vos. Muchas gracias. A verán, que lo disfrutes. Muchas gracias. Que veas películas. Muy amable. Y podemos ir a un corte. Acá vendría bien un chiste, pero bien, bien potente. Pero no, lo vamos a dejar para el bloque que viene. ¡Bravo!